El talento y la habilidad son dos cosas diferentes y malentendidas por las personas que quieran sobresalir, por las personas que tienen sueños grandes. El talento es natural, pero la habilidad se aprende mediante horas y horas y más horas de entrenamiento sufriendo. Nunca me he visto a mí mismo con talento. Siempre me consideré ridículo pero muy terco cuando quiero algo. Mientras los otros duerman, yo estaré entrenando. Mientras los otros se diviertan, yo seguiré entrenando. Y sé que no será nada fácil, así como sé que pocas personas me creerán hasta que lo logre y muchos solo se burlarán de mis palabras. Muchos tienen el talento que yo no, pero eso no importa porque sin habilidad sus talentos van a fallar. Si no trabajan más duro y se dedican solo a creerse que son los mejores, van a fallar. Y es ahí donde veo mi diferencia entre los demás. Yo no le tengo miedo a nadie. Podrán ser más listos que yo, podrán ser más fuertes o talentosos que yo, pero una vez que estemos en el ring solo habrá dos posibilidades, o me vencen o terminaré con todos. Y si me vencen, voy a levantarme y seguiré entrenando. Esos momentos en que crees que tu día no es lo que deseas, que estás equivocado o que crees que eres un fracasado, es precisamente eso lo que te convierte en un fracasado. El caer y volverse a levantar es el verdadero camino hacia el éxito, porque caer no es el final de tu objetivo. Fallar es una parte de la victoria, y no importa que tantas ganas tengas, no importa lo fuerte que seas ni lo duro que entrenes, no importa la confianza que tengas en que puedes lograrlo, las cosas no siempre van a salir bien a la primera. No es fácil, porque si fuera fácil cualquiera lo haría. Tienes que creer en que cuando las cosas están mal, pueden cambiar. Tienes que creer en ti mismo, tienes que creer que tu trabajo, tus ideas y tus habilidades son incuestionables, y no importa cuantas veces te digan que no lo lograrás, importa demostrarles que están totalmente equivocados. Tienes que tener fe en ti mismo, y esa fe se convertirá en paciencia, porque las cosas no van a suceder de la noche a la mañana como quisieras que fueran. Es tu sueño y si quieres que se cumpla, entonces mueve el trasero y haz que suceda. Es un reto dormir y soñarlo, despertar y seguir soñando, porque el éxito no es una cuestión de talento, es una cuestión de que es posible solo si tú quieres que sea posible. Si tienes un sueño, córrese a él y alcánzalo, no te quedes pasmado esperando que llegues a ti, porque entonces se irá. ¿Quieres lograrlo? Enfócate en las personas que creen en ti, concéntrate en lo que quieres ser y hacer, porque renunciar, perder, dudar o detenerse son palabras desconocidas en el léxico de un campeón.